En un alarde de austeridad y comedimiento, la comarca de las cuencas mineras aprobaba una rebaja en las retribuciones de los consejeros. Sin embargo, el equipo del gobierno PSOE-PAR creó por su cuenta dos nuevas reuniones que no contempla la ley y por la que perciben un sueldo extra. Compromiso con Aragón, ante la negativa de los consejeros a abandonar esta idea, ha llegado a los tribunales. Vamos a ser escrupulosos con el dinero público y vamos a alzar la voz cada vez que haya un atropello y cada vez que se infrinja la ley, ya sea en las instituciones que tenemos representación, como es la comarca de las cuencas mineras o ya sea en cualquier otra institución. Este contencioso ha sido admitido a trámite. Les dimos la oportunidad a la comarca que rectificarán. Para eso convocamos un pleno. Hubo un recurso de reposición que lo puso de compromiso y fue apoyado por Chunta y PP, pero no por PSOE-PAR. Están contemplados, con acuerdo a la ley, 60 euros por cada pleno y por comisión informativa y 400 cada vez que se reúne la junta de portavoces. No obstante, el equipo de gobierno ha creado una reunión de equipo de gobierno y una comisión de seguimiento económico en la que no tiene cabida la oposición y por la que cobran 400 y 150 euros respectivamente. Hay comisiones informativas, hay pleno, hay comisión de gobierno, etcétera, en las que están reguladas por ley el número de miembros. Pero crear dos comisiones que nadie sabe por qué, para reunir únicamente a equipos de gobierno y que vayan únicamente los que ellos consideren, esto incumple claramente la ley, porque a la oposición no se le permitirá estar en ese tipo de comisiones. Por lo tanto, no están contempladas. Desde Compromiso con Aragón lo que queremos, y ha sido uno de nuestros lemas, es la transparencia política. Nosotros en Comarca Cuenca Mineras hemos llegado a recibir hasta cuatro propuestas para el tema de las retribuciones de los consejeros. En una tarde incluso llegamos a tener dos propuestas. Con esto quiero decir que vamos a ser serios. Vamos a ser serios que una propuesta de retribuciones no se puede reunir en el despacho de al lado y venir con un papel. Oye, pues hemos pensado que ahora vamos a cobrar esto por esto. No. Vamos a ser serios y vamos a intentar, desde luego nosotros lo vamos a hacer así, como ha dicho Joaquín, que todo sea lo más transparente posible. Los nueve consejeros beneficiados no aportan nada a la seguridad social, ni cotizan a la administración tributaria con estos extras. El partido está de acuerdo con una reforma de las administraciones, empezando por la delimitación de competencias que frenen el abuso de algunos cargos. Parece ser que se quiere reformar las competencias o algunas competencias de las administraciones locales, sobre todo municipales, y cargar sobre las comarcas. A nosotros nos parece, a compromiso, nos parece que esta es una manera de empezar la casa por el tejado. Primero habría que hacer una redefinición clara de qué administración es competente en cada una de las competencias que tiene, y después ver qué administración es la mejor o puede realizar mejor esta gestión. Y me explico. Nuestro partido es partidario de que cada competencia sea de una administración, y competente una administración únicamente, y que ya naturalmente, sin ningún tipo de tutela, legisle, actúe de los oportunos permisos, lo que sea, sobre esa administración. Pero no puede ser que haya competencias sobre la cual, en esa competencia, hay cuatro hasta cinco administraciones competentes. Dijimos, la propuesta nuestra fue liberar al presidente y el resto de consejeros, 60 euros, por una reunión que creo que es suficiente. Estoy recordando palabras de un cargo del gobierno de Aragón que dice, dice que hay que aplicar en estos momentos economía de guerra, es decir, lo mínimo indispensable para que las instituciones funcionen. Bueno, pues esta economía de guerra, en la comarca de Cuenca de Mineras y en otras muchas, porque vosotros sois conocedores de casi todo, no se está aplicando, ni mucho menos. Bueno, hay comarcas que están cobrando incluso más que la legislatura pasada. Esta no es la única comarca en la que se dan estos abusos de poder. Pero en este caso, ha sido aceptado a trámite el contencioso que el compromiso ha interpuesto en la de Cuencas Mineras.